Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo, abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola que tal, muy buenas noches amigos de la biblioteca de Shlomo, la biblioteca de Salomón. Andemano te doy la bienvenida a esta noche prácticamente ya de luna llena, una noche muy muy especial, una noche bajo la luna de cáncer. Se dice que la idea cabalista es que el mes de cáncer y parte del mes siguiente es una etapa de caos, una etapa de evolución. Y bueno, esa es la idea cabalista, ahorita justamente en este momento precisamente estará terminando una clase de cabala en alguna parte de Williard, California. Lo cual mando fuertes saludos a los hermanos cabalistas que se reúnen a estudiar, a aprender, a evolucionar en las cosas del ser, en las cosas del eterno. Y bueno, el día de hoy quiero platicarte, quiero que charlemos juntos sobre una temática muy interesante, documentos de la CIA, los archivos desclasificados de la CIA. Que ya hace algún tiempo que se desclasificaron y lo cual se nos hizo interesante platicarte de esta temática. Y también estaremos platicando sobre los niños índigo, los niños cristal, los niños arcoiris. Una nueva etapa en la evolución de la humanidad. Siempre, siempre han estado estos niños aquí, pero pocas veces hemos tenido el privilegio de realmente poner atención de cuál es el mensaje que el universo nos está tratando de dar. Dios, el eterno, que siempre nos manda mensajes a través de personas muy especiales y justamente hoy estaremos tratando sobre la temática de estos niños. Cuál es su función, de dónde viene la idea de los niños índigos. Y bueno, continuando con nuestra temática, quiero platicarte sobre los documentos de la CIA. Revelan la existencia de humanos con superpoderes. Documentos secretos recién desclasificados por la CIA demuestran la supuesta existencia de humanos con capacidades sobrenaturales. Ya en algunos textos hemos visto textos muy antiguos donde se hablan de personajes que han hecho grandes cosas. Como el caso de Elías, que era una persona superdotada, que parece ciencia y ficción a primera vista. Pero realmente son personas que existieron históricamente y que ahí están sus huellas. También vemos el caso de Krishna en la religión hindú. También vemos el caso de Quesalcoac. También vemos muchos, muchos casos de metahumanos, llamémoslo así, que han existido. Y justamente vamos a hablar de esto. Documentos secretos recién desclasificados de la CIA demuestran la supuesta existencia de humanos con capacidades sobrenaturales. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Solamente que el miedo es un factor que no nos permite desarrollar nuestras habilidades metahumanas. Más allá de la razón. Ya el maestro Jesús lo había dicho en su partida. Dijo. Y mayores cosas haréis en mi nombre. En mi nombre. En el nombre del yo soy. Aquel nombre que se le apareció a Moisés y le dijo. I am who I am. Soy el que soy. Reconociendo que él, a través de nosotros, podemos hacer cosas extraordinarias. Siempre el ser humano está buscando la búsqueda hacia cosas extraordinarias. Pero muchas veces, por la distracción en el día a día, podemos alcanzar esas habilidades. Y esto me remonta al caso de Chris Angel. Un personaje que está en Las Vegas. Que hace levitación. Atraviesa paredes. Hace cosas que para el ojo humano parecen imposibles. Pero muchas veces se dice que este tipo de personas son híbridos. Una mezcla de ángeles caídos o ángeles. El pueblo de la humanidad. Y que vienen a apoyar al ser humano y hacen cosas extraordinarias. Como en este caso de Chris Angel. Y así muchas personas allá afuera. Que aparentemente se miran normales. Pero nunca sabes con quién estarás hablando. Y bueno, los personajes de los superpoderes. Parecen ser un producto fantástico de los cómics. De DC o Marvel. Seres con capacidades extraordinarias y sobrenaturales. Se han hecho populares en la cultura de las novelas de ciencia y ficción. Que últimamente han sido llevadas a la pantalla grande. Rompiendo todos los récords de taquilla. Cuántas veces no hemos visto las películas de X-Men. Toda la serie de Flash. Hemos visto Superman, Batman. Todos esos personajes. Alguien. 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 Simplemente. Se le ocurrió de la nada. O simplemente es que. Estos personajes realmente sí existen. Realmente. Van más allá. De la pantalla. Y bueno. Esa es la pregunta amigos. Realmente. Existirán. Personajes así. Existirán. Meta. Meta. Humanos. En la ficción. De personajes. Han adquirido superiores. Como. Mutaciones genéticas. Exposición a fuentes. Dosis de radiación. Incluso. Por ser la. Por ser de procedencia extraterrestre. Por decirlo así. Revelaciones de expedientes. Ultra. Secretos. De la CIA. Demuestran. Que quizá. No es imposible. La existencia. De humanos. Con tales. Capacidades. Es muy posible. Que existan. Ese tipo de humanos. Esos tipos de personajes. No está fuera. De la realidad. Solamente. Que vivimos. En el día a día. Y no nos damos cuenta. De que allá afuera. O quizá. Seas tú. Una de esas personas. Con capacidades especiales. Quizás tú. Seas una persona. Con capacidades especiales. Y te has dado cuenta. Y te ha dado miedo. De hablar de eso. O a lo mejor. Ya lo sabes. Y quieres evadirlo. O quizás. Estés. Haciendo. Una acción. En pro de la humanidad. O tal vez. Usando. Desviando. Esas capacidades. Especiales. Porque hay muchas. 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 Yo. En mi persona. Conozco una persona. Que literalmente. Literalmente. Esa persona. Cuando. Esta persona. Toca. Algún aparato eléctrico. Literalmente. Se distorsiona. Puede tocar una tele. Y se empieza a distorsionar. Los colores de la tele. Y esta persona. Me cuenta. Que es muy difícil. Para él. O para ella. Vivir. Así. Ha visto objetos. No identificados. Por medio. De su trabajo. Y es una persona. Que. De cierta forma. Desde niño. Vivió. Aislado. Desde niño. Sabía. Que podía. Tener. Poderes. Especiales. De repente. Tocaba a alguien. Y esa persona. Se enfermaba. Y no era la primera vez. Han sucedido. Muchas veces. Pero. Será que. Nuestro inconsciente. O nuestro cerebro. Es tan poderoso. Que no nos damos cuenta. Que podemos realizar. Cosas. Sin pensarlo. Se dice. En la neurociencia. Que aproximadamente. El ser humano. Solamente. Está usando. El cuarto por ciento. De la capacidad. De su cerebro. Realmente. No hemos evolucionado. Al cien por ciento. También. Se dice. Que nuestro. ADN. Si nuestro. ADN. Fuera. De cierta forma. Activado. Los doce. Pilares. Pongámoslo así. Si. O los doce bastones. Del. ADN. Tuviéramos. Poderes. Meta humanos. Poderes. Fueras de la realidad. Y ya está confirmado. Esta parte. Ya lo han confirmado. Científicos. Serios. Genetistas. En donde todo eso. Ya es una realidad. Y donde hoy en día. La realidad. Va cruzada a la ficción. Y así. Y así. He conocido personas. Mi padre. Que. Que en paz descanse. Él tenía la habilidad. De comunicarse telepáticamente. Con las personas. Más amadas. Tanto así. Te voy a contar. Una historia. Personal. Sé que la puedo contar. Pero. Hubo cosas. Que mi padre. Me comentaba. Que. Solamente. Él. Las sabía. Y que. Él se las llevaba. A la tumba. Por protección. A nosotros. Y. Y que solamente son. Cosas secretas. Del gobierno. Te cuento esto. Porque. Él era un científico. De la UNAM. Él era físico. Matemático. De la UNAM. Maestro. De física. Y en una ocasión. Nos platicó. Cómo. A un joven. Le quitaron la tapa. Del cerebro. De los sesos. Y cómo este joven. Tuvo. Pudo desarrollar. La telepatía. La tele. La. El aspecto. De. De ver. A miles. Y miles. Y miles. De millas. De distancia. Qué es lo que estaba pasando. En. En otra parte del mundo. Con alguien. Se conectaba. A través. De la telepatía. Y que hoy en día. Ya es toda una realidad. Ya la neurociencia. Dice que la telepatía. Es. Es real. Y que se desarrolla. A través del instinto. A través. De la percepción. Y bueno. A este joven. Le quitaron la tapa. De los sesos. El cerebro. Y él pudo ver. Cómo. Sucedía. Un. Accidente. Con una señora. Ya. Aproximadamente. De 35. 40 años. En una ciudadela. Muy transitada. Con rótulos gigantes. Eh. Dio las descripciones. De las calles. Donde estaba. El. El joven. Era un voluntario. Eh. Que se. Dispuso a ser voluntario. A un examen. ¿Verdad? A una prueba. Eh. En. Una universidad. Muy prestigiosa. En México. Y esto me contaba mi padre. Y bueno. Eh. Me contaba esta parte. Y me decía. Que. Que. El. Joven. Exactamente. Describió. Cómo era la persona. Y. Inmediatamente. Se dispusieron. A aprender la televisión. A buscar las noticias. De muchas partes. Y se dieron cuenta. Que este acontecimiento. Acababa. Acababa de suceder. En Nueva York. Acababa de suceder. Nueva York. Una persona. Eh. Fue arrollada. Por un carro. Eh. Con el mismo. Color de. Camisa. Las calles. Todo. 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 Coincidía. Eh. Ya. Retomando. A la parte. De la neurociencia. Las. Las neuronas. Espejo. Las neuronas espejo. Se llaman neuronas espejo. Porque se miran. Son como que. Eh. Hay una conexión. Entre ellas. A través de. Pequeñas partículas. De electricidad. Pero. Aquí viene lo interesante. Que. A través de nuestras neuronas. No solamente se pueden conectar. Entre ellas. Sino también tienen la habilidad. De conectarse. Con otro ser humano. Con otras neuronas. No importando. La distancia. Ni el tiempo. Tiempo. Porque. La electricidad. No conoce. De distancias. Ni de tiempo. Cuando. Hay un pensamiento. De repente. He tenido casos. Donde las personas. Me dicen. Justamente. Estaba yo. Pensando en ti. Cuando suena el teléfono. Y es tu voz. Justamente. En este. Preciso. Momento. Me ha sucedido. Infinidad. De veces. ¿Qué te quiere decir eso? Que. A través de nuestra glándula piñal. Se dice que. La glándula piñal. Solamente. Está como de adorno. En el cerebro. Y que no tiene ninguna función. No es falso. Ya la neurociencia. Está comprobando. Que la glándula piñal. Tiene. El desarrollo. De. Desenvolver. Nuestros sentidos. Nuestros. Sentidos. Más allá. De lo que podamos. Imaginar. Y bueno. Retomando a nuestro tema. Y que. Continuando con la línea. Los documentos de la CIA. Ocultos por décadas. Y ahora desclasificados. Contienen experimentos. Investigaciones. Con personas. Que supuestamente. Tenían habilidades. Sobrehumanas. Y bueno. Desde el. Año. Dos mil catorce. En un intento. Por hacer transparente. Las actividades. Sobre. Sobre. Gubernamentales. En los Estados Unidos. Se han. Se han. Revelado. Asombrosos archivos. Los reportes. Podían mostrar. Que. Es. Viable. De la existencia. De facultades. Como. Telequinesis. O telepatía. E incluso. Que algún momento. Se recurrió. A tales fuerzas. Subnaturales. Para intervenir. En asuntos. Que cambiaron. La historia. El caso. Más famoso. Hecho público. Corresponde. Al proyecto. Stargate. Que se realizó. Entre. 1978. Y 1995. Consistía. En un esfuerzo. Para encontrar. Para psíquicos. Que realizaban. Observaciones. A distancia. Gente. Que realizara. Investigaciones. Sin ser. Enviados. Al lugar. A recabar. Datos. En este proyecto. Estaban involucrados. El ejército estadounidense. De la CIA. Y la empresa. SRI. Internacional. Y aquí. Ahí está. El proyecto. Stargate. Stargate. Secret. No foreign. Limits. Así dice. El archivo. Oficial. En un oficio. Que hoy. Se encuentra. A nuestro alcance. Muestra. Un experimento. Con un sujeto. Al darle. Condenadas. El hombre. Detalló. Todo lo que estaba. A su alcance. Estoy. Atravesando. Severas. Severas nubes. Decía el hombre. Como entre una tormenta. De arena. Es como un problema. Geológico. Se parece. A denme. Un minuto. Tengo que aclarar. Las. Imagen. Es muy extraño. Son como montañas. De tierra. Aparecen. Y desaparecen. Esto es muy largo. Tan grande. Como el monumento. A Washington. Es como un obelisco. Sigo viendo. A la gente. Muy alta. Son alargados. Delgados. Pero muy altos. Usan. Ropa extraña. El caso. Ocurrió. En 1984. En una época. Donde casi no había. Acceso a fotografías. Del espacio. El hombre. Describió. Que la geografía. De las. Coordinadas. Coordinadas. Que le dieron. Existían. Una serie. De cañones. Cordilleras. Y. Depresiones. Resulta. Que las ubicaciones. Que se le dieron. Al hombre. Pertenecian. A Marte. Al comparar. La información. Que comunicó. El paracíquico. Con fotografías. De la NASA. La CIA. Descubrió. Que su descripción. Coincidía. Completamente. Con las imágenes. De la superficie. Marciana. Son prácticamente. Los archivos. Desclasificados. De la CIA. Se dice. Que sí. Que sí. Hay vida. En Marte. Y. Y esto me remonta. A una fotografía. Que se tomó. Hace aproximadamente. Un tiempo. Y. Donde esa fotografía. Aparece. La imagen. De una figura. Verde. Pero una figura. Femenina. Justamente. En Marte. Y aquí. Este. Parasíquico. Pudo ver. Seres. Altos. De. Facciones. De cierta forma. Extrañas. Y. Y. Donde podía. Evidenciar. La existencia. De vida. En Marte. Así. Y esto. No solamente. Lo estoy contando yo. Sino. Estos son. Archivos. Desclasificados. De la CIA. Hay cuatro millones. De. De documentos. Que están al público. Donde las personas. Pueden leer. Cada uno de ellos. Sin ningún problema. Están al público. Y. Que simplemente. Es una realidad. Poco a poco. Vamos entrando. A. A los. Pelumbros. De la era. De acuario. Una era. De luz. Una era. De. Conocimiento. Una era. De verdad. Donde las verdades. Se hacen realidades. Y donde la gente. Va a descubrir. Sus potenciales. Y aquellos. Que tengan miedo. Simplemente. Perecerán. Eso es. Lo que decían los mayas. Y hoy en día. Podemos ver. Que esto es una realidad. De hecho. Entramos a la era de. De acuario. Desde el año. Mil novecientos. Cuarenta y tantos. Pero hasta apenas. Hoy estamos. Viendo los. Amaneceres. Que todo esto. Una realidad. Otro caso famoso. En el. En el de. Ingo. Swan. Un nombre. Aparentemente. Común. Según el informe. Swan. Salió de su cuerpo. Y viajó al espacio. Los supuestos. Poderes. Del sujeto. Le ayudaron. A describir. Con exactitud. Uno de los anillos. De Júpiter. Los científicos. Ni siquiera. Tenían ni idea. De la existencia. Del anillo. Hasta que la nave. Pioneer. Diez. Pasó cerca. De ese. Planeta. Cómo es posible. Que esta persona. Pudo descubrir. Los anillos. De Júpiter. Sin tener. Un telescopio. Sin tener. La facilidad. De ver. Ni la propia. NASA. Sabía. Que existían. Estos anillos. En Júpiter. La. La magnitud. Cuántos anillos. Eran. Y. Que tan gruesos. O que tan. Cómo. Cómo eran. Esos anillos. Realmente. Pues este personaje. Llamado. Ingo Swann. Dice que se salió. Fuera de su cuerpo. Un viaje astral. Y literalmente. Pudo observar. Los anillos. De Júpiter. Y bueno. Yo. Comentándote. Una experiencia. Mía. Personal. Personal. Hace mucho tiempo. Mis experiencias. Han sido. A través de sueños. Y tengo. Muchas de ellas. Yo. No soy. En un tiempo. Estuve estudiando. Violín. Y mi experiencia. Fue que. Durante. Aproximadamente. Casi. Tres años. No era de las personas. Que miraba las noticias. Ni. Ni nada. Nada de eso. Simplemente. No le ponía. Atención. Pero. En un sueño. Que tuve. Tan profundo. Que por cierto. Me dormí. A las 10 de la noche. Y terminé. Despertándome. A la 1. De la tarde. Que para mí. Sentí. Como que si habían sido. Cinco minutos. Y bueno. Mi experiencia. Mi experiencia. Fue que. Yo estaba. En un. Bar. Por decirlo así. Y había una persona. Varios personajes. Comiendo ahí. Y de repente. Se acercó. Una persona. Y me preguntó. Que si algo. Se me ofrecía. Y dije que sí. Me dio un vaso de agua. De repente. Llegó un personaje. A insultarme. A decirme. Groserías. En mi sueño. Yo no entendía. Por qué este personaje. Me estaba insultando. Y me estaba. Tratando muy mal. Yo estaba. Llegando al punto. De enojarme. Y alterarme. Pero de repente. Escuché. Una voz. Interna. Que me dijo. Mantén la calma. Lo que quiere este ser. Es que pierdas la calma. Para que no veas. Lo que te voy a mostrar. Y bueno. Tomé la calma. A pesar de que era un sueño. Era algo muy real. Yo lo sentí. Muy. Muy real. De repente. Observé. Hacia. Un objeto. Puse toda mi atención. En ese objeto. Para controlar la calma. Y. Y simplemente. Bloquear. Las palabras. De ese personaje. Que hacían. Resonancia. En mi cerebro. Y simplemente. Quería. A. No poner. La atención. Y de repente. Observando. O tanto. Ese objeto. Por un momento. Me vi. En medio. De la nada. En medio. Del espacio. Y tiempo. En medio. Del espacio. Había. Tantas estrellas. Pero. Tanta oscuridad. Que yo. Simplemente. Me encontraba. En medio. De mucha oscuridad. Y solamente. Había. Pequeñas partículas. De luz. Y de repente. Se escuchó. Un sonido. Un estruendo. Como un rayo. Cuando se escuchó. Un rayo. Se escuchó. Un rayo. Muy fuerte. Que me hizo. Estremecer. Pero. Pero. En medio. Del espacio. Y tiempo. O más bien. En medio. Del espacio. Del universo. Yo consideraba. Que era. En medio. Del universo. Hacía. Mucho frío. Hacía. Tanto frío. Que si yo. Estaba temblando. Temblando. De frío. Y de repente. Se empezó. A formar. Un huracán. En medio. Del universo. Y pude ver. Como ese. Se empezó. A formar. Un hoyo negro. Y pude observar. Como ese hoyo negro. Absorbía. La luz misma. Y pude observar. Como absorbía. Los satélites. Todo. Lo que se pusiera. A su alrededor. Era absorbido. Como que. Lo. Lo. Simplemente. Lo absorbía. Y lo lanzaba. Hacia. Otra dimensión. No lo destruía. Simplemente. En el proceso. De la velocidad. Pues no aguantaba. Los objetos. Como un satélite. De metal. No aguantaba. Y se destrozaba. Como ejemplo. Una piedra. Podía aguantar. La luz misma. No se desintegraba. Simplemente. Se empezaban. A. Formar. Un túnel. Y de repente. Me dio. Tanto miedo. Que volví a escuchar. Esa voz. Dulce. Amorosa. En mi ser interior. Que me dijo. No tengas miedo. Asómate. A través del orificio. Para que puedas ver. Lo que hay. A través. Lo que hay. Y del otro lado. Yo me. Yo me. Yo observé. A través del orificio. Del hoyo negro. Se dice. Que nadie. Humanamente. Nadie. Humanamente. Físicamente. Puede resistir. El estar. Al lado. De un hoyo negro. De un agujero negro. Por decirlo así. Agujero de gusano. En el cosmos. Mi experiencia mía. Pude observar. Que en medio. Del. Agujero de gusano. Se formaban. Múltiples colores. Miles y miles. De colores. Perfectamente. Combinados. Entre sí. Y cuando. Observé. Por un instante. Observé. Otras galaxias. Otros planetas. Otras civilizaciones. Son la fuente. Fue un instante. Y regresé al lugar. Donde había. Empezado todo. Aquel lugar. Donde había pedido. El vaso de agua. Y de repente. Observé. A mi lado izquierdo. Y todavía seguí ese personaje. Que me estaba insultando. Y ofendiendo. Y me decía. Con voz. Una voz muy arrogante. Muy prepotente. Ofendiéndome. Y me decía. Cómo es posible. Que tú. Siendo. Un ser. De bajo astral. Un humano. Me decía. Cómo siendo tú. Lo que eres. Pudiste ver. Lo que yo nunca he podido ver. Cómo es posible. Que un ser tan inferior. Como tú. Pueda ver. Las maravillas. Del universo. Yo no sabía. Qué decir. Y. Y simplemente. Me quedaba callado. Y. Y después de eso. Desperté. Y cuando desperté. Ya era la una de la tarde. Había dormido. Aproximadamente. Dos horas. Más. No sé. Quince horas. Si sumamos. De. De diez de la noche. A doce de la noche. Son dos horas. Y de doce de la noche. A la una de la tarde. Son trece horas. Son quince horas. Dormir. Quince horas. Que no me levanté. Ni para ir al baño. No lo recuerdo. No me bañé. No me levanté. Para nada. Simplemente. Me quedé dormido. Muy pocas veces. Me ha pasado esto. Quizás. A ti te haya pasado. O te esté pasando. Cuando desperté. Desperté. Temblando de frío. Tenía mucho frío. Porque el universo. Es muy frío. Y te cuento. Esta experiencia. Y muchas. Muchas experiencias. Que he tenido. Para decirte. Que el mundo espiritual. Es más real. Que el físico. Es tan real. Como nuestros pensamientos. Y yo te pregunto. ¿Alguna vez. Has visto un pensamiento. ¿Algunas vez. Has tocado un pensamiento. Pues déjame decirte. Que sí. Que la mesa. Donde yo estoy. Fue parte de un pensamiento. De alguien. Que quiso crear una mesa. De este estilo. De este color. Y la plasmó. Y se hizo físico. Y ahora. Yo soy parte. De ese pensamiento. Y soy testigo. De ese pensamiento. Y de muchos. La ropa que traes. Vestida. O vestido. El carro. No sé. Muchas cosas. Y. Esto me identifica. Con este. Ego Swann. Este hombre. Que pudo ver. Los diez anillos. De este planeta. Júpiter. Y donde los científicos. Se quedaron. Atónicos. Se quedaron. Atónicos. Porque. Ni ellos mismos. Sabían. Que existía. Los anillos. De Júpiter. Y así. Lo podemos ver. En civilizaciones. Antiguas. Que ellos. Sabían. La existencia. De estos planetas. Sabían. La existencia. De dimensiones. De mundos. Paralelos. Y bueno. Continuando. Con otro tema. Continuando. Sobre nuestro tema. También. En 1984. Un sujeto. Asiático. Nome. Swann. Bo. Zeng. Se convirtió. En un miembro. Del equipo. De investigación. De. Parasíquica. Bo. Zeng. Tenía. Poderes. Que. Que. Según. La CIA. Le permitían. Transportar. O mover. Objetos. Sin utilizar. Fuerza. Física. Entre los informes. Se encuentran. La siguiente. Declaración. Se utilizó. Un gabinete. De madera. De 120. Por 180. Y por 60. Centímetros. Como recipiente. Sellado. Papeles. Y tablas. Marcadas. Fueron colocados. En el interior. Del gabinete. En el estante superior. Sin dañar. El armario. O abrir la puerta. La persona. Con. S. P. Fue capaz. De retirar. Los objetos. Del recipiente. Y también. Fue capaz. De ponerlos. De nuevo. Dentro. Esto demuestra. Que incluso. Cuando se utilizan. Especialmente. Grandes. Contenedores. Es posible. Romper. Completamente. Barreras. Espaciales. Sin embargo. La tasa. De éxito. Fue. Mucho menor. Y fue. Excepcionalmente. Difícil. La CIA. No ha emitido. Ningún. Pronunciamiento. O comentario. Respecto. La incertidumbre. Sobre las tales. Sucesos. Y capacidades. Humanas. Pertenece. No hay. Certeza. De la veracidad. De estos informes. Entre comillas. Este. Y muchos. Casos. Más. Como este. Como el personaje. Que podía. Doblar. Objetos. Con el poder. Para psíquico. Que en los años ochentas. Fue muy nombrado. Un personaje. Israelí. Donde él podía. Doblar. Objetos. Con el pensamiento. Y lo hizo miles. Y miles de veces. Ante el público. Y lo hacían ver. Como algo ridículo. Como un. Una persona. Que simplemente. Estaba. Haciendo un truco. De magia. Pero tal vez. En aquella época. La sociedad. No estaba. Capacitada. Para entender. Desde la mente. Estos secretos. Y bueno. La agencia central. De inteligencia. Estados Unidos. Ha publicado. Unos 13 millones. De páginas. De documentos. Secretos. Que pueden. Consultarse. En línea. Anteriormente. Solo podía. Accederse. En información. Desde cuatro. Terminales. De informáticas. De los archivos. Nacionales. Del College Park. Maryland. Según la página web. Del canal. CNN. Los documentos. Arrojan a la luz. Sobre las actividades. De la agencia. Durante el conflicto. De Vietnam. Corea. Y la guerra fría. Además. De pueden consultarse. Documentos. Relacionados. Con prosuntos. Avistamientos. De ovnis. Y el programa. Stargate. Que le investigaba. El posible uso. De habilidades. Parasíquicas. El acceso. A la colección. Históricamente. Significa. Que ya no está limitado. A la geografía. Declaró. Joseph Lambert. Director. De la administración. De información. De la CIA. En un comunicado. De prensa. La CIA. Publica. Docenas. Y decenas. De mapas. Secretos. El archivo. Abarca. Toda la extensa historia. De la agencia. De inteligencia. De Estados Unidos. Desde sus inicios. Hasta la década. De mil novecientos noventa. Nada. De esto. Ha sido seleccionado. Asegura. El portavoz. Del organismo. Hater. Fix. Hoinax. En la historia. Completa. La buena. Y la mala. Añadió. Sin embargo. Existen correcciones. Entre los millones de páginas. De documentos publicados. Estas correcciones. Que Joniak. Describió. Ligeras. Se hicieron. Para proteger. Fuentes. Y métodos. Que. De salir a la luz. Pública. Podían amenazar. La seguridad. Nacional. Y es válido. Que. Y se me hace. Muy interesante. Como la CIA. Verdad. Eh. Tiene. La amabilidad. De hacer público. Todos estos secretos. Hacer público. Todas estas realidades. Que ya no podemos caminar. Con los ojos vendados. Ya. Eh. Es toda una realidad. De una institución seria. Una institución gubernamental. Que. Avala. La existencia de objetos. No identificados. No identificados. Como en el caso. Roswell. Un caso. Que es toda una realidad. O como el escaso. De Snowden. Y así. Muchos casos. Eh. Más. ¿Verdad? Y bueno. Eh. Realmente. El caso de Snowden. Ya. Eh. Es meterse. En otro tema. Pero. Lo dejamos a un lado. Del caso de Wikileaks. ¿Verdad? Eh. Para no. Meternos. En más detalle. Y salirnos de nuestro tema. Eh. También. Hay. Casos de alienígenas. Archivos secretos. De ovnis. Eh. La CIA publica. Archivos desclasificados. De casos. Alienígenas. Que no es toda una realidad. Ya. Ya no es ciencia y ficción. Ya no es. Ya no es que es un grupo de personas. Que estén. Alucinando. Ya está constituido por la CIA. Y hay cinco. Más de miles. Más. Muchos millones. De archivos. Que avalan. Esta información. Se trata de una serie de archivos. De. En inglés. Publicados. Desde 1952. En los cuales se trata. De avistamientos. A alrededor del mundo. La. Agencia Central de Inteligencia. Si ha publicado. Su blog oficial. Una serie de documentos. Desclasificados. Sobre ovnis. Que hasta lo más. Incrédulos. Creerían. Al leerlos. Y al verlos. Al ver las evidencias. Las imágenes. Las fotos. Y no lo está subiendo. Una página. Individual. Una asociación. Si no es. La misma. CIA. La asociación. De inteligencia. De los Estados Unidos. Se trata. De cinco archivos. Del año. 1952. Que corresponden. A posibles avistamientos. De platillos volares. En Alemania. Oriental. Otra. De las minas. De uranio. En el Congo. Belga. Y en el norte. De África. Y España. En el blog. De la CIA. También se publicó. La existencia. De casos inexplicables. y fotografías de lo que podía ser un platillo sobrevolando Minnesota el 20 de octubre de 1960 y una foto de cinco ovnis en el cielo de Sheffield, Inglaterra, el 4 de marzo de 1962. ¿Qué hay que saber ante el gran regreso de los archivos secretos X? Pues ya lo veíamos en estas series que nos daban la información como si fuéramos unos bebés en papilla a la boca y que apenas empezamos a gatear realmente en la realidad. Algunos de nosotros ya estamos empezando a caminar, pero tampoco quiere decir que no nos tropezamos. Y bueno, ya casi por terminar nuestro tema, nuestro programa de hoy, vamos a hablar sobre los niños índigo, niños cristal, niños arcoiris y su misión por un mundo mejor. Este archivo es facilitado por los amigos de código oculto. Muy a menudo ocurre la clásica escena en que un niño golpea a otro en la escuela cuando no ha pasado hoy en día el famoso bullying o la famosa agresión, ¿no? que siempre ha existido, pero que hoy en día ya se hace más viral, ya se hace más obvio y cuando el chico golpea llega a casa de su madre y le pregunta ¿Por qué no me defendiste? Pregunta. Sin vacilarle, le responde. ¿Por qué no tengo que golpearlo también? Él no sabe lo que está haciendo. Imagínate que a tu hijo o hija o X, ¿verdad? La escena de dos niños, un niño golpea a otro niño en vez de defenderse. En vez de defenderse, simplemente entra en razón y en vez de dar una expresión de ira y de odio y de rencor o seguir simplemente el mismo juego este niño simplemente no reacciona de la misma manera como la infancia de Jesús, ¿no? Un niño índigo, un niño cristal, un niño muy, muy especial. Hoy en día, esta era del materialismo vemos muy a menudo, especialmente entre los jóvenes como los medios de comunicación controlan a las masas pero, por otro lado, el número de niños jóvenes, incluso adultos con una materialidad más compasiva está creciendo cada vez más en nuestro planeta la razón para este cambio en nuestra forma de vida puede provenir del trabajo de los llamados niños índigo cristal y arcoiris los nombres muestran algunas diferencias sutiles que en última instancia tendrá el mismo efecto no existen muchos adultos índigo quienes décadas atrás fueron los protagonistas de este artículo ellos han siempre entre nosotros pero a partir de los años 70 justo cuando la tierra comenzó a entrar en la era de acuario su número empezó a aumentar logrando así un cambio para mejor que hoy es fácil presenciar los niños índigo de los cuales muchos son adultos ahora poseen el aura de color azul índigo con el chakra del corazón y el tercer ojo como aspectos más destacados pueden canalizar la energía cósmica como los reikianos lo hacen y la mayoría de ellos son índigo la facilidad de ver que no es correcto es uno de los puntos más fuertes de los niños índigo junto con el sentimiento de unión y completa y necesaria con el cosmos pueden ser vistos como antisociales por la mayoría de la gente común pero cuando se trata de la espiritualidad se sienten como en casa son niños que pareciera que a su muy muy corta edad ya quieren meditar o meditan reflexionan preguntan por qué las guerras preguntan por qué te enojas tanto preguntan o a veces no preguntan y se acercan quizás a un animalito herido y ponen sus manos y quieren sanarlo y lo sanan a través de la energía ya que todos somos energía todo es energía decía tesla todo es luz lo vemos en el caso del maestro jesús que él sanaba sin tocar a las personas eso es reiki solamente que por falta de información no sabemos para qué son las cosas muchas veces uno de los puntos más fuertes de los niños índigo es el sentimiento de unión completa y necesaria con el cosmos niños que vienen a enseñarnos la unidad la unicidad la compasión el perdón así como los grandes iniciados los grandes maestros Buda el maestro Yeshua el maestro Jesús Moisés Abraham Pablo de Tarso los discípulos eh que salco muchas muchas muchos muchos personajes a través de la historia o quizás tú seas uno de esos niños índigo o un adulto índigo y no te has dado cuenta o no has querido darte cuenta eh que vienen a dar un mensaje de amor no vienen a a contradecir a nadie no vienen a imponer una idea vienen a enseñar desde el amor desde la compasión a fortalecer los buenos valores con una mirada te pueden conquistar ¿por qué digo esto? porque estoy viviendo un caso así con con mi nieta una niña que es acuario y que justamente antes de que ella naciera yo tuve una experiencia donde yo la miré mi esposa la soñó también soñó a una niña de ojos azules piel blanca y que era una niña muy alegre que venía a enseñar desde la alegría y el amor sin juzgar ni criticar a nadie simplemente atraer las buenas nuevas son niñas muy especiales que te van a empezar a preguntar preguntas muy especiales y que hay que saber contestarlas y que hay que estar listos para encaminarlos para apoyarlos son niños que de repente hacen vegi son niños que se comunican a través de la telepatía de la telequinesis son niños muy especiales que no tan fácil son manipulables tienen su propia ideología perdón los niños índigo aprenden rápido son con un coeficiente desarrollado muy rápido ya que son muy inteligentes tecnológicamente bien orientados con increíble facilidad a los recuerdos son directos decididos y confiados aunque se frustran fácilmente con las ruinas normas y reglamentos vienen a transformar el sistema este sistema educativo este sistema que simplemente necesita ser transformado pero no con violencia porque la violencia crea violencia sino necesita necesita ser transformado desde la energía más poderosa que existe en todo el universo decía Einstein desde la energía del amor y son interpretados como rebeldes e inconformistas también pueden parecer imperativos e impacientes tienen mucha energía parecen ser impacientes están preguntando investigando están aquí arriba pero este es debido a su alto nivel de energía creativa por lo tanto es importante apoyar a los niños índigo mediante actividades creativas como la música la escritura las artes y la artesanía o incluso el deporte para mantenerlos en plena forma los niños son líderes naturales son almas sabias regresando para llevarnos a una nueva era de cooperación y creatividad en una sociedad sin corrupción ni engaños imagínate una sociedad sin corrupción ni engaños sin manipulación los niños cristal más recientemente llegados se cree que al menos muchos de ellos son hijos de los índigo se les llama niños cristal no por el color del aura sino por su alta vibración además de poseer una mente muy ágil intuitiva y también se aburren fácilmente se les llama niños cristal no por el color del aura sino por su alta vibración además de poseer una mente muy ágil intuitiva el nombre de cristal se asocia medido con la palabra cristo el número de niños diagnosticados como hiperactivos o con ADD trastorno de déficit de atención muchas veces son considerados trastornos de déficit de atención cuando yo era niño a mi se me fue tratando como trastorno de déficit de atención y no me da pena compartirlo contigo yo reprobé tres veces la primaria ¿cómo te explicas que un niño que reprobó tres veces la primaria que fue súper rebelde inquieto preguntón y que tenía un padre que era un científico un físico matemático no hace sentido ¿no? sin embargo tuve un padre que me tuvo mucha paciencia mucho amor una madre que peleó con uñas y dientes por una educación mejor para mí que tuve que tomar clases extras que teníamos que caminar dos horas para saliendo de mi escuela regular tenía que ir a otra escuela especial para tomar clases extras de habla clases extras de lectura de escritura de retención pero sin embargo aquí estoy y que acabo casi acabo ya este fin de semana termino una maestría en psicología y que puedo escribir leer y hablar en inglés como si fuera el español como te explicas eso ¿no? y bueno diagnosticados como imperativos con trastorno de déficit de atención se ha incrementado que tiene alguna relación con estos niños quienes se encuentran en un mundo mental totalmente diferente al que impone la sociedad actual no es nada raro que los niños cristal tarden hasta de 3 a 4 años de edad para empezar a hablar sobre todo si se comunican fácilmente con sus padres sin necesidad de utilizar palabras ellos muestran una cooperación intuitiva de la espiritualidad y la curación mediante la energía lo primero en que destacan los niños cristal es una naturaleza indulgente son muy sensibles cálidos cariñosos pero muy poderosos el niño cristal es increíblemente sensible que se deriva de la capacidad de sentir la conciencia universal en la unificación de la humanidad vienen en pro de la humanidad y muchas veces son niños que se pueden comunicar contigo a través del pensamiento pero muchas veces los padres están tan distraídos o tan ocupados en el día a día que es muy difícil que te puedas comunicar con ellos pero cuando te lo propones lo haces y son niños muy interactivos y por qué te digo esto porque para mi papá y mi mamá no fue fácil era un niño absolutamente que iba en contra de la marea y eso me hizo sufrir mucho peleaba contra el sistema desde la ira y al pasar del tiempo y de los años y las experiencias que he tenido gracias al eterno gracias a Dios gracias al universo he podido comprender poco a poco que no vamos a cambiar el sistema desde la ira ni desde el enojo ni desde la violencia ni nada de esto sino desde el amor porque es la energía más sutil más poderosa que puede existir en todo el universo y no hay nada ni nadie que se pueda resistir a esa energía los niños arcoíris serían son los más recientes y han llegado a este mundo trayendo consigo una gama de diferentes colores y energías a su alrededor una de características que los diferencian de otros es que recuperan muy fácilmente de los estados emocionales negativos lo cual es clave para el control emocional también tienen algunos dones como el ser medium y el don de la curación a través de una alta energía los niños arcoíris de la era de acuario que es la era que estamos viviendo ahorita actualmente en el 2017 empezó desde 1940 pero aquí en el 2017 empezamos a ver un poco más los amaneceres de esta hermosa era encargada el maestro San Jemey ya que en la era de Pisces vimos al maestro Jesús al hermoso maestro Yeshua los niños arcoíris tienen un gran control emocional los niños arcoíris generalmente nacieron a partir del año 2000 en algunos casos también hubo un poco exploradores que llegaron a la tierra desde el año 2000 como mucha gente habrá comprobado los niños arcoíris traen consigo la alegría y la armonía para sus familias Dorin Viltu autor y fundador del Angel Therapy un tipo de terapia con la primicia de la comunicación con los ángeles es clave para la curación ha dicho lo siguiente los niños arcoíris son perfectamente equilibrados en sus energías masculinas femeninas la sensibilidad la sensibilidad de los niños cristal los hace vulnerables a las alergias y dermatisis los ángeles dicen que los niños arcoíris han logrado superar esto los niños arcoíris no tienen karma los niños arcoíris actúan por alegría pura y no necesitan o impulso ya no vienen a pagar nada ya no vienen a pagar deudas pasadas en otras palabras nos estamos hablando de personas con poderes especiales sino de seres con capacidad extraordinaria que necesitamos para construir un mundo mejor sea cristal índigo arcoíris o cualquiera que sea el color de su aura lo que importa es la verdadera intención dentro del corazón de cada uno es posible que el índigo posee el típico color de aura en acciones encomiables y dignas tienen el poder de construir un mundo mejor niños índigo niños cristal niños arcoíris así que vamos a unirnos sin importar el color de nuestra aura si somos cristal o no nuestra influencia en el mundo será determinada por las decisiones que tomemos nuestra contribución no pueda ser buena si no cumplimos con los deberes que conciencia que la conciencia nos impone y la conciencia es el mejor color que puede tener el aura crear conciencia crear razonamiento crear sentido común a la vida y quiero aprovechar para darte las gracias por tus likes gracias gracias por apoyarnos gracias por seguirnos gracias por tus comentarios gracias por estar ahí por ser parte de esta era de esta evolución parte de de esta trascensión a la humanidad por eso es que se llama este canal se llama ser tu ser que te conecta con tu ser y ser tu ser te presentó la biblioteca de Salomón la biblioteca de Salomón hable tus sentidos a otra conciencia a otras realidades de la conciencia gracias a los amigos de iVoox gracias a los amigos de Facebook en todos los diferentes grupos gracias a los amigos de YouTube gracias a los amigos de Spreaker que amablemente nos ponen like que descargan este programa con toda la 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 amabilidad y gracias por seguirlos y gracias por tus likes te deseo un excelente día y si tu eres un niño cristal aporta desde el amor hasta luego y hasta la próxima te mando un fuerte abrazo cósmico chau Amén.